El país de los Pirineos, Andorra, da la bienvenida al Gran Valida Total Fight Freeski 2016, el evento gold del circuito internacional de la AFP. Todo está ya listo en el snowpark del Tarté para recibir a los mejores Freeskiers del mundo. Este año el evento alcanza su edición número 12. Por este año tenemos un campo increíble y es increíble para nosotros. Cada año vemos mejores y más internacionales aquí en Gran Valida y en el snowpark del Tarté. Están felices de venir aquí y estamos felices de hostarlos. Ahora, vamos a ir con nosotros y la toda la empresa está aquí. Este es mi sueño, este es lo que me encanta hacer. Obviamente no hay tantas marcas para decirle, probablemente será la última. Tenemos un mayor número de косmoso de Tarté. Pero, sí, me encanta estar con todos y a surfar. Es el negocio. Seguir auch nuevos lugares, es lo que podrá ser mejor. Este año en Total Fight tenemos un curso muy técnico, tenemos tres ríos, dos jumps y una wave, y es un curso muy completo, creo. Muy ríos ríos, los jumpsos son divertidos, y la última feature que puedes ir muy grande en, así que es muy bueno a la vez. El curso es súper divertido, y tenemos hoy una cualificación, no puedo esperar. ¡Suscríbete al canal! Este es uno de los últimos contes, solo un contest después de este, así que ahora parece que ya está terminado, pero este es muy bueno. Es lucho y es caliente, y es caliente, y se siente que estás entrenando con tus amigos, y es un contesto al mismo tiempo. Es un sentimiento relajante y es un overall bonito contesto. Estoy listo para este contesto, no tengo enfermedades, me siento muy bueno, y el curso se ve muy bueno para mi esquina, así que espero que sea divertido. Todo a punto ya para que empiece el espectáculo. Los esquiadores ultiman los detalles en el arco de salida. Cada uno se concentra a su manera, aunque aquí arriba reina el buen ambiente. Son los mejores del mundo, y lo están demostrando en estas primeras rondas clasificatorias, con trucos tan espectaculares e increíbles como estos. El nivel sube y sube cada año, y parece no tener límite. El nivel sube cada año, pero después de esto voy a ir a la escuela, porque estoy todavía en la escuela, y voy a skirar solo para mí, grabar cosas y filmar. El nivel sube cada año, porque me gusta hacer competencias, porque me gusta hacer competencias. Quiero hacer competencias en el año pasado, y quiero hacer competencias en el año pasado. No, las límites son por supuesto el gran problema. Y yo quiero hacer competencias, así que vamos a ver. Pero no hago mucha presencia, solo voy a skirar y disfrutar. Estos son los 12 hombres que han logrado un sitio en la final. Esto va a ser impresionante. Las previsiones que daban sol no se han cumplido y la nieve no da tregua. Eso hace que la pista esté más lenta, aunque también más blanda y cómoda que el día anterior. Todo es generalmente lento, lo que es bueno. Sí, es un poco de lento, pero, ya sabes, tenemos un dolor en el lanzamiento, intentando resolverlo. No es tan malo, realmente. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me doé lo mejor cuando me doé a la jugación. Tengo la oportunidad para llegar a la final, sino que no me doé la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!